Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Todos guardamos en nuestros corazones cariño por El Chavo del 8, pero hubo muchos datos importantes o dudas que eran difíciles de conocer, ahora gracias al internet es fácil quitarnos las dudas. La Vecindad del Chavo, fue una serie creada por Roberto Gómez Bolaño, que logró ser un éxito en Latinoamérica. Todo comenzó el 20 de junio de 1971, cuando se transmitió en el canal 8 de la televisión mexicana, el primer capítulo de ese mítico programa. Chavo del 8. Se lo denominó como Chavo del 8 al programa, porque en el año 1971, este programa se transmitiría por el canal 8 de México. No obstante, fue tanto el éxito del programa, que pasó a ser transmitido por un canal más importante, y Chespirito tuvo que buscar alguna excusa para el 8, por lo que inventó que el Chavo vivía en el departamento número 8. El programa fue visto en promedio por 350 millones de personas a la semana. El Chavo del 8 vive en dicho departamento, y compartía este con otra persona. Pero tanto el departamento, como la persona mencionada, nunca aparecieron en el programa. El barril del Chavo, es el escondite secreto, y no el lugar en el que duerme, como muchas personas creen. En varias oportunidades, el Chavo aclara este dato, mientras que su nombre verdadero, cuando quiere darlo a conocer, alguien lo interrumpe con un tema de conversación distinto. En la primera versión del capítulo, en el que ven el álbum de fotografías. Se puede ver en una pared de la casa de Don Ramón, una foto en la que aparece una mujer con vestido de novia, junto a un hombre, el cual, supuestamente, es Don Ramón con su esposa. Don Ramón, había vivido más de 15 años en la vecindad. Lo que quiere decir, es que antes si pagaba la renta puntualmente. Las profesiones de Don Ramón fueron, globero, vendedor de churros, carpintero, peluquero, boxeador, músico, torero y zapatero. Don Ramón, ¿usted fue boxeador? Y de los buenos, chavos. Yo fui campeón de los barrios en el año de 1900, ¿qué te importa? Son los guantes que usé cuando gané la corona. ¿Me pagaban con cerveza? La corona del campeonato, Kiko. Hubieran visto qué peleas. Yo caí 5 veces, ¿no? Pero él cayó 6 y el referee cayó 8. A veces se coloca uno, ¿no? Profesor Jirafales. Rubén Aguirre mencionó que la idea del famoso Ta, 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 ta. El profesor Jirafales se le robó a un profesor de su niñez llamado Celayo Rodríguez. Él era un señor mayor, que cada vez que se enojaba, hacía él. Eso, ¿qué es eso? ¡Silencio! Como un alumno tan viejo como el maestro Longaniza. Ta, 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 ta. Rubén lo exageró un poco, pero mantenía el mismo tono. El último capítulo se transmitió en 1995, con lo que se cierra la historia de uno de los programas más trascendentales de la televisión humorística latinoamericana. Con él, Roberto Gómez cancela todos sus personajes protagonizados por él mismo, debido a su edad, además de las diversas polémicas entre los actores que pertenecieron al elenco de una de las series más recordadas de la televisión. Cuéntame tu opinión al respecto. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!